Bueno, estamos muy satisfechos con, tuvimos una inscripción récord, más o menos 457 aspirantes para programas presenciales de la seccional, y 158 aspirantes para programas virtuales. Esto nos deja muy satisfechos, vemos que la seccional cada día consigue más adeptos que quieren venir y trabajar acá, aprender con nosotros, formarse como profesionales y lo más importante, como seres humanos. Muy duro, me estaba dando hambre y me desconcentré. Más que todas las preguntas de matemáticas estaban un poquito difíciles, pero en lectura crítica, súper bien. Estamos muy pendientes de incrementar el número total de estudiantes, ya estamos muy cercanos a los mil estudiantes en esta seccional, entonces sí estamos esperando a ver cuántos pasan el examen de admisión y trabajando también en la opción del nivel cero. Nada más ahora estábamos comunicándonos con Medellín para tratar de que nos abran dos grupos para el nivel cero, o sea, estudiantes que presentaron el examen de admisión, que no lo pasaron, pero que pueden venir a prepararse para tener una posibilidad de ingreso a la universidad. ¡Gracias!